Nosotros vinimos por ahí, al pedazo de allá arriba, a la derecha, ¿y vos seguís? Seguí, pero teca. Y allá en la ruta 40 la debieron, y allá en Río Mayo hay como 20 kilómetros de tierra, y después allá en Río Chaitén hay 74 de tierra. Pero vos al Chaltén por ahí atrás, pero vos fuiste al Chaltén. ¿Y no fuiste por la Tigra, por donde está el boliche viejo, donde es la famosa historia del tigre? No, no, pasé por el Chaltén. Hacen unas tortas fritas así, che. Es muy bonito, tiene los indicadores de todos los puntos del mundo ahí. ¿En el Chaltén? No, en el camino del Chaltén, al Chaltén. El Chaltén es el cerro alto que vos subís caminando por ahí, ¿viste? Sí, yo no fuiste cerro. No, pero muy alto. No, y fuimos a la cascada que hay ahí. No, sí, ahí nomás está, pero esa está ahí nomás, a la izquierda. Lo que no, después del Chaltén se va para acá, para otro pobrito, y después se acaba la falta. Y ahí 74 kilómetros de tierra. Ya, me lo metí como un hombre, estoy haciendo cerro. Sí. Y ahora va a salir, ya, antes que largue salgo. Uy, mirá, yo no me candelo nuevo en la mierda. ¿Están adentro? Largaron. Si viene acá el sol, ¿qué cagamos, Rosel? Voy a tirar el sol acá con él. Linda carrera, ¿eh? Para. Se agarró los pesados, mirá que caballó. Gol uno, ¿eh? Gol uno. Escalero, zulie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!